Música ¿Te has comentado? ¿Has comentado valores? ¿Has terminado? ¿Has terminado? ¡Claro! ¡Ay que frío! ¡Qué mal! ¡Qué sé! ¡Venimos a hacer! ¡Venimos a hacer! ¡Venimos a hacer! ¡Venimos a hacer! ¡Mira! ¡Estoy en mi casa! ¡Venimos a hacer! ¡Venimos a hacer! ¡Gracias! 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 ¡No la contaminación ni a la pobreza!